Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Hoy vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Mil gracias Por tanto Y con tu amor Vivo enamorado Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya olvidé Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé